¡Ah! Voy al baño. Ok. Están haciendo partidas duras, pero al menos ganamos. A ver, mejor esto que... Sí. Que se va la peña o... Cuatro DPS o se va la peña. Que se va la peña o se va la peña o se va la peña. Esta partida la hemos ganado por el manejo de última o menos. Hombre, yo la lia bastante con los útiles de Zarya, la verdad. Bueno, pero en ataque, después ya cuando estábamos más o menos... Hemos hecho un par de peleas sin usar ultimate para después ganar la importante. Hay un momento que Lucio ha tirado la ulti. Y creo que el Doomfist la ha tirado para arriba y no ha podido tirarla. Se ha quedado volando un rato. Se ha quedado ahí. Aunque luego al final ha caído al suelo. Estaba un poco igual. Tenía 100 de carga y le he reventado. Ahora entrando a la templo de la Elis... No hubiéramos otros dos IPs de estos... Dos puntos de canchuga, por favor. Recuerda el ataque. Seleccion a tu hero. Uno es mi hielo. Me acabo de acordar que antes al principio el juego te ponía, cuando acababas una partida, te ponía arriba como una cosa en plan, ¿te ha gustado o algo así? Con un más o un menos. Va a ser la beta creo. Pero creo que la beta no, porque yo la beta no la juego. Es un poco más o menos de la beta. Yo siempre estaba... ...no sabía para que se veía. Estarían preguntando si les gustaba el juego, la partida, los compañeros, ya le sé. Tira para la derecha, exactamente, para la derecha, para la escalera. Te metes en el mini y no vamos para el mini. Todo esto es para el mini. Vamos, a la derecha. Gengi, 1. Estoy en la altura. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Hanzo, en la derecha. Vágete, vágete, vágete. Vágete fuera. Vamos para el Hanzo. Vágete fuera. No, no, no. Vágete fuera. Vágete fuera. No muere ahora. Yo kiro por la izquierda, en verdad. Hay aún más a mi hielo. Oye... Listo, está en el Roadhog, vamos para elante, vamos para elante. Vamos a ir, vamos a ir, está sola. A ese Hanzo que le pasa en la cabeza, que no falla un tiro. Por baguette, 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 en las claras, está de baja. Vale, vale el puto conmigo. Focus, focus Hanzo, please. Here's the one carry. Se va a quedar cerdo eh. They are coming for the right. They are coming for the right. Hands up top. Set. Okay, let's go. The money is great eh. Let's go. Let's go, let's go. Push, push, push. Alma Schwab. Baguette a la derecha. Two healing. New healing, New Heard, New Heard, New Heard. ¿Cortas? ¡Rion point! ¡Rion point! Me ha encantado esa call ¡Rion point! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. Fly on the point. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Realmente no me cura lo suficiente. Can you play Moira o Havana? No se me ha hecho una mierda. No se me ha confiado. Te he quedado la DNA en mitad ahí. Se ha dedicado a pegarle a alguien. Y más que a curar. Cuidado, guarda. Cuidado, guarda. Guarda esta nada, eh. ¿Por qué se habéis separado? Cuidado. ¿Dónde está la gente? Está nada, está nada el Zencar. No, no. No, no. ¡No! 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 No, no! ¡No! Te voy a matar a la gente. ¡Qué bien, eh! Solo quedan 3 Trae, trae, voy, voy 10 point, play Kill Waggette, please Tain ahí para pop Joder, serio Joder Madre Joder Scores 2 4 Switching sides Se lo cogemos ahí otra ronda Tch Ojalá Tsk Entoncesworks Tsk Tsk ¡Suscríbete! 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 ¡A para el cierre! Pero hay un incetazo, aquí también lo tengo Son dos, son dos, bueno, ya no, ya no son dos menos Id al punto, id al punto Ante, hijaux, no, no, voy, no, cero, no, venga, dije, dije... Fijar! 卓 guiax, es que el genjin nunca esta fijando objetivos, siempre va a threatso Si haciendo 1 por 1 los los pierde ¡Suscríbete! Nada, alba. Pero es que no muere tío ¿Qué cojones? ¿Cómo se está curando si nadie está curando? Vamos ahora, vamos ahora Están sentados Esperamos, esperamos, esperamos Pero ¿cómo me pillaste? ¿Qué es lo que me pillaste? ¡Gracias! ¿Cómo se está? ¿Qué es lo que te está haciendo? Toledo, abrazo Amén ¡Go, go, go, go! ¡Oh, sal 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 sal! ¡Rápido, rabido! Tío, hay que hacer el focus a alguien si no hay No lo ha hablado Atávese el Rengai que está suelado Vale, ahora vamos por medio Joder, otra vez me pillo la verdad, es que... Pero como podemos perder el tiempo, tío ¡Va, tío! ¡Sí, va! Bien de vida Voy a utilizar el Lufio, otra vez Está todo tan crece ¡Va, tío! ¡Va, tío! ¿Cómo no se puede perder? ¡Va, tío! ¡Va, tío! ¡No! Tengo un buen Jahren ¡Va! Tengo un buen ¡Oh! Vale. Mh. Bueno, es un buen...